Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de General Las Heras. Como siempre, vamos a estar algo más de media hora juntos, compartiendo con ustedes lo que ha ocurrido en nuestra ciudad. Vamos a seguir hablando de la apertura de sesiones, del periodo ordinario del Honorable Consejo Deliberante, con el tradicional discurso del Intendente Municipal. Vamos a tener algo de eso para compartir en nuestro programa. Tenemos que hablar de fútbol, también de otros deportes, del clima, de algunas suspensiones, lamentablemente, que llegan de la mano de las condiciones climáticas actuales, de algunas otras cositas que fueron ocurriendo a lo largo del fin de semana. En fin, muchas, muchas cosas para ir compartiendo con todos ustedes en este programa, en lo que será, aparentemente, el anteúltimo día de lluvia, de esta seguidilla, bueno, parece, no sé, vamos a ver finalmente si esto se cumple. Cerraremos nuestro programa, como siempre, con el pronóstico del tiempo y las farmacias de turno. Programa que empezamos hablando y escuchando al Intendente Municipal, Javier Ozuna, discurso de apertura de sesiones del Honorable Consejo Deliberante en la Sociedad Española. Allí, entre otras cosas, habló de una muy buena noticia vinculada al hogar de la tercera edad de Lina Carbonari de Langan. Bueno, con ese fragmento comenzamos a repasar distintos pasajes de esta alocución que hizo ante los concejales y ante el público que se hizo presente. Logramos, junto a Silvia y a toda la Comisión del Hogar, el cambio de recategorización del mismo, que pasó de ser un instituto de bien público a una residencia larga estadía. Algo así como IBL a RLL. Nadie sabe qué es esto, qué es esto. Le explico. El hogar siempre fue deficitario. Siempre fue un ejemplo, pero siempre el municipio pagó los sueldos. Hoy, gracias a la gestión que se ha realizado en nuestros últimos cuatro años, tenemos la suerte de decir que el hogar es súper habitario. Es decir, junta los recursos, gracias a esta nueva categorización, ya no sólo para pagar el día a día, que es lo que pagó siempre, sino también ahorramos el equivalente a lo que el municipio pagaba de sueldos. ¿Cómo no aplaudir entonces fuerte a la Comisión del Hogar? Hicimos una inversión en medicamentos, de verdad, inédita. Nos está costando muchísimo. Por eso yo digo, alguien primero el impuesto municipal. Porque es lo que primero vamos a tener que correr a pagarle un medicamento a alguien que no lo tiene. El que no tiene obra social. Si no alcanza, dejen de pagar otra cosa, pero honremos el impuesto municipal. No me van a mí deambulando en los bares, gastando guita al pedo. La administramos con criterio, le estoy mostrando en qué la gastamos. Y hay mucha gente que hoy no tiene para el medicamento. Y nosotros no tenemos un grado de insensabilidad como otros. Nos duelen estas cosas. ¿Con qué la vamos a pagar si no cuidamos el mango? Algunos me decían, pasa el recolector de residuos dos días menos, ahora en vez de sacar una bolsa por día, tengo que sacar dos bolsas cada dos días. ¡Eh, querido! ¿De dónde te pensás que voy a ahorrar la plata para pagar los medicamentos el que no tiene guita? ¿De dónde te pensás que, por qué te pensás que suspendí los corzos? Hay gente que no sabe distinguir cuando la cosa viene mal o viene bien, o tomarse las cosas seriamente o en joda. Entonces, estas son las cosas que vamos a tener que cubrir. Los sueldos, los aportes, los medicamentos, las asistencias. No habla carnaval, bueno, no habla carnaval, haremos bailes, listo, no hay comparsa. ¿Quién se murió? ¿Alguien se murió? Ya está, listo, pasó. Lo hicimos como pudimos, con los clubes, trabajando, todo contento. Los clubes ganaron un mango. Listo. ¿Alguien ve una pila de basura en el frente de alguna casa? Por eso, empecemos a distinguir estas cosas, insisto, porque nos vamos a terminar construyendo en una sociedad donde solo empezamos a jugar un juego a ver quién critica más enfrente. Yo no voy a estar dando este debate todos los días, por eso les robo un poquito más de tiempo en las aperturas. Porque hablo una vez por año, me gusta hablar así, clarito, después que tiene alguna duda me lo pregunta, y si hay una idea mejor me la pasan, porque tampoco uno es dueño de todas las ideas, digamos, esto también pasa. Yo reivindico absolutamente el rol de la política en la sociedad. Me lo escribí a esto para no olvidarme decirlo. En estos últimos 40 años de democracia, joven democracia, por cierto, la vuelta, hemos sabido construirnos definitivamente en una sociedad más pacífica. Y vos me decís, che, no, pero en verdad que hay lío, en muchos lados hay lío. Fíjate lo que pasa en Perú. Fíjate lo que pasa en Chile. Fíjate lo que pasa en Colombia. En la misma Venezuela. ¿Cómo no somos la comunidad pacífica? Para tener el 40% de la comunidad con serios problemas económicos. Creo que sin darnos cuenta de los distintos lugares, nos fuimos promoviendo en una comunidad pacífica. Por mucho menos. Antes pasaban cosas mucho más complicadas. Y creo que la política ahí tuvo mucho que ver con esto. Somos una comunidad con conciencia más igualitaria. Muchos de los que pasaban rápido sin mirar lo que estaba en el Estado, dicen, hoy paran, che. Hoy paran. Tal es así. Que si ahora se me desmayaría a mi lado Pablo Frasino, yo dejaría de hablar. Che, Pablo, cabezón, ¿estás bien? Y después sigo. Porque es una cuestión de la humanidad. Me preocupa cuando no lo hacen. Porque digo, ¿qué es lo que se piensa? Productores, asesores de seguros generales, Mauricio Joaquín Díaz, Roberto Nicolás González. La Cera 788. Teléfono 227-449-8010. Mail, diazgonzálezlh.com. Taller mecánico San Martín. Inyección electrónica. Diagnóstico computarizado. Mecánica en general. Mecánica en general. 12 años al servicio. Reparación de GNC. Programación de equipos quinta generación. Comunicate al 2226-44-6875. O al 2227-6109-43. Te esperamos en Avenida Colón 247. El Plaza Café Bar. 70 años de buenos momentos. Te esperamos como siempre. Mañanas, mediodías, tardes, noches. En la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano. El Plaza Café Bar. Estudio Jurídico. Doctor Juan Manuel Eyeramono. Atención. Avenida Villamayor 166. Turnos al 11, 15, 35, 57, 35, 53. Aquanic. Pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te esperan en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227-5921-44. O seguinos en nuestras redes sociales. Fotorobet de Marcelo Cabana. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Andá reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorobet. Las Heras 824. Teléfono 2227-4174-19. Sindicato de Trabajadores Municipales. Turismo, proveeduría, hogar de tránsito por internación gratuito en La Plata. Créditos, asesoramiento legal, previsional y gremial. Ubicanos en San Lorenzo 162. Generar las Heras. Alonso Automotores. Agente oficial Nissan. Concesionario oficial JMC. TFM. Y Sineray. Además trabajamos todas las marcas cero kilómetro. Te esperamos en Avenida Villamayor 677. Para conocer la nueva frontear. También podés encontrar los mejores usados seleccionados. Comunicate con nosotros. 4 76 30 31. O al 22 27 56 30 70. Seguinos en nuestras redes. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 4 76 10 39. O al 11 30 49 38 14. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11 32 18 52 96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 4 76 10 23. Agua y Soda Aguateli. Reparto en general las heras Villars, Marcos Paz, Cañuelas, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al 011 15 60 25 78 35. Agua Aguateli. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. Desde 1973 al servicio del pueblo. Electricidad rural. Agua potable. Ayuda solidaria. Planta central. Gobernador Arias 500. Nuevas oficinas y bocas de cobro. Curso UDIP 480. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. 50 años acompañando a generar las heras. En Dopaca Automotores, patentá en 2024 con estos increíbles precios de diciembre. Aprovechá esta oportunidad para invertir tu dinero en una moto cero kilómetro con gran valor de reventa. Pasá por Dopaca 25 de mayo 799 o escribinos al 11 56 59 55 57 y te asesoramos. Iniciamos un nuevo bloque, el segundo en la presente edición. Decíamos, tenemos que hablar de deportes. En este caso de fútbol de la Liga Herense, comenzó la zona B. La semana pasada lo había hecho la zona A. Este sábado en el Estadio Municipal fue el turno de la zona B. Como les decíamos, Valentín Baca estuvo en el encuentro entre La Estrella y Viva Plomer. Vemos lo que pasó. Auspicia. Esta información, El Potrero. Cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hacé tu pedido al 2227 410603. El Potrero. Pasión por el fútbol. Nos vamos al Estadio Municipal Leandro L. Alén. Primera fecha de la zona B de la Liga Herense de Fútbol. Y vemos el encuentro entre posiblemente dos de los candidatos a ascender. Por lo menos que van a estar peleando. De eso prácticamente no hay duda. Hablamos de Viva Plomer y La Estrella. ¿Penal? No, no. Afuera, afuera, afuera. Cae adentro pero lo tocan afuera. Decíamos el conjunto de camiseta roja, negra y blanca. La Estrella que se iba a imponer. Iba a terminar ganando el partido por 3 a 1. Gol es de Enzo Jara. Walter Oneto. Este no, no valía. Estaba en posición de adelanto. Y Rodrigo Fredes. Fernando Kenfer iba a marcar para Viva Plomer. Ese buen gol. Lindo. Cabezazo del flaco. Que dejó Instituto para sumarse a Viva Plomer. Es bueno el centro. Es mejor. El frentazo a la corrida de Fernando Kenfer. Y Viva Plomer que ese ponía 1 a 0 arriba. La Estrella en el segundo tiempo. Iba a terminar dando vuelta el resultado. El Kilis le ganó 4 a 1 a Plomer. El conjunto de Marcos Paz que quiere volver a la A. Bruno Giordano. Ignacio Gómez. Tiago Robles. Y Brian Gómez. Marcaron para el Kilis. En tanto que Hugo Salas. Cuando no. El goleador de Plomer. Marcó el único tanto para su equipo. El Potrero. Le ganó 2 a 1 a Genford. Emanuel Quiroga. Marcó para el equipo de la fábrica. Gastón Blanco. Y Carlos Salas. Anotaron para el Potrero. Pedían penal. El árbitro decía que sí. Pero entre el arquero Dani Duperrey y el palo. Le decían que no a la Estrella. Que parecía. Ya promediábamos el segundo tiempo. Que se iba a ir con las manos vacías. Pese a ser un esfuerzo grande. Sobre todo en el segundo tiempo. Sin embargo. Llegaba este remate. Buen tiro libre. La pelota que pasa entre la barrera. Sorprende al arquero. Y marcaba el empate. A partir de allí tuvo la Estrella. Algunas oportunidades. Y sobre el cierre del partido. Iba a marcar el desnivel. En el último encuentro de la jornada. Independiente. El rojo. Le ganó a Unión Ferroviaria. 2 a 0. Goles de Helio Bustos. Y Nahuel Vidal. Aprovechamos para mandarle un abrazo grande a Pablo Canelli. Deseándole una pronta recuperación. Al jugador del rojo. Decíamos. La Estrella que. Llegaba, llegaba, llegaba. Iba a tener. Este buen gol. Linda definición de Pipi Fredes. Que toma la pelota. Se mete dentro del área. Y de cachetada. De tres dedos. Define contra el palo. Poco. Para hacer. Para el arquero. De Viva Plomer. La Estrella que. Marcaba otro gol. Pero que también estaba en posición adelantada. Y ya. Obviamente con el partido a su favor. Con el resultado. Respandándolo. La Estrella. Iba a terminar. Ampliando. Diferencias. Con este gol. Sorpresivo. Pero. Gol al fin. 3 a 1. Ganó la Estrella. Y volvemos ahora al recinto ocasional de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. Como se dice cuando se muda el Consejo Deliberante de su lugar tradicional. En este caso fue en la Sociedad Española. Y allí el Intendente Municipal habló ante los concejales presentes. Hizo como un repaso de lo que había sido el año anterior de gestión. Puntos de los cuales. Bueno. Hizo un balance. Y ayer en la nota nos explicaba. Cuáles se habían por allí cumplido y cuáles no. Pero también se refirió a algunas actividades que hasta el año pasado eran gratuitas y que ahora se arancelaron. O que existe la posibilidad de aquellos que puedan que paguen. Referencias para el Jardín Maternal Ángel de la Guarda. También para algunas actividades deportivas que se desarrollan en el gimnasio municipal. Por ejemplo. Bueno. De eso también habló en la apertura de sesiones. La inauguración del maternal Ángel de la Guarda. Que de verdad lo digo con mucho orgullo. Es el segundo más grande del país. No sé cómo lo conseguimos. Pero lo conseguimos acá con el equipo de Atilio. La verdad que es un orgullo. Y también acá hago una pausa. Pusimos un arancelamiento. ¡Oh! Una cosa. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, eran peronistas. Lo van a cobrar. ¡Eh! ¡Stop! ¿Por qué no preguntan antes de tirarse la pileta? El proyecto de la UBA no sale 50 palos. En diciembre cinco municipios se bajaron de los proyectos de la UBA. ¿Saben cuál fue el único municipio que no se bajó? La cera. Pero esperen. No de guapo. Si querés estar un poco de inconsciente. Pero ¿cómo no íbamos a bajar ese proyecto por 50 millones? Supongamos que el fondo educativo que ahora, gracias a Dios, va a venir, no venía. ¿No es mejor hablar con la familia del materno? Y decirle, disculpen, ya que tienen un materno como el que tienen. Natalia, directora, buena, docente, limpio, hermoso, no falta nada. Lo que pueden. Solo lo que pueden. No pueden pagar 15 mil pesos por mes, que parece mucho, pero es lo que cobra una niñera o un niñero por día. O una vez y medio por día. Menos una sola, que le importa quién es. El 99% estuvo de acuerdo. Y es más, me dijeron, y tienen que hacer un bono de la cooperadora, porque algunos podemos pagar un poquito más. Ahora, si yo junto 15 del materno, y 10 de las escuelas municipales, y me ahorro 10 de los corzos, y me ahorro un mango de gasoil de la recolección, me puedo dar vuelta, y a todas las familias que no tenían de pronto los recursos para que su hijo estudie en una universidad, decirle, lo van a poder hacer en la acera. Ahora, ¿me pueden explicar dónde está el pecado? No, no lo veo. Lo que falta es sentido común, porque cuando nos acostumbramos a otras cosas, cualquiera gobierna con guita, chicos, a ver, esto es fácil. Con plata gobierna cualquier salame. Hace un concurso de salame en la acera, agarra el más salame, gobierna con plata. Acá el tema es cuando la cosa viene complicada. Cuando a mí me preguntaban el otro día, ¿estás contento de ser intendente de esta tercera gestión? Digo, estoy más contento que en la primera. Porque hoy sé que le puedo dar mucho más al pueblo, tengo más experiencia. Tengo un recorrido, hay cosas que me importan un huevo. Y sé que puedo ser un buen capitán de un barco que va a zozobrar, como van a zozobrar todos los municipios. ¿O quién se va a pensar que va a salir bien parado de una situación como la que estamos atravesando? Y no importa lo que nos cuesta. Hay un poco de prestigio, un poco de qué. Si pasamos para eso en la vida, en definitiva. Los que nos metemos en estos quilombos nos gustan estas cosas. Nos gusta resolver situaciones complejas. No estamos acá para sacar una fotito, si juro. Uy, qué lindo, canario, que tiene una corbata. No, flaco. Estamos para gobernar las situaciones complejas, para ponerlo lo mejor. Atrás de una acción nuestra buena. Hay gente que la pasa mejor, hay gente que se salva, hay gente que estudia, que se cura. Mando un proyecto que dice, che, los Pablo, los Basquitos, que ellos no fuman, digamos. Pero digo, che, hagamos una colecta ahí para ver si cobramos 3.000 mangos por jugador. Y entonces en vez de sacarle la guita a los medicamentos del hospital, la pelota de vole que vale 45, 50.000 mangos, ¡Cámprensela ustedes! ¡Uy, tarifó el gigante! ¡Uy, se desperonizó! No, flaco, aportamos racionalidad. Alonso Automotores, agente oficial Nissan, concesionario oficial JMC, DFM y Sineray. Además trabajamos todas las marcas 0 kilómetro. Te esperamos en Avenida Villamayor 677 para conocer la nueva frontear. También podés encontrar los mejores usados seleccionados. Comunicate con nosotros, 4-76-30-31 o al 22-27-56-30-70. Seguinos en nuestras redes. Nos propusimos soñar con un Laceras Mejor y lo estamos haciendo. Hemos generado avances importantes en todas las áreas. Tenemos que seguir trabajando por todo lo que anhelamos. Laceras cambió para bien. Sigamos. Distribuidora Los Nietos. Fiambres, snacks, quesos, dulces y mucho más. Te esperamos en Gutiérrez 894. De lunes a viernes, de 8 a 15. Y los sábados, de 8 a 14. Distribuidora Los Nietos. Todo lo que necesitas, encontralo en Maxi Kiosco Paula. Además, podés pagar tu factura en Cobro Express. Maxi Kiosco Paula. Hipólito por domingo 57. 4-76-31-28 Panadería Artesanal La Pastelera. 9 de julio, 888. Así tu pedido al 11-61-26-10-00. Panadería Artesanal La Pastelera. Fábrica de mosaicos en la Sin Rival. Mosaicos graníticos y calcáregos. Premolgados para paredones. Pulido de pisos. Trabajos de cementerio. Mesadas a medida. Lajas prensadas y libradas. Encontrarnos en Facebook. San Lorenzo 44. A tan solo 4 cuadras de la Estación de Hornos. Lotes a la venta desde 15.000 dólares con financiación en cuotas. Si buscas una propuesta de terreno más vivienda, desde el Grupo Valerga, te ofrecemos proyecto de casa a estrenar en pocos meses. Visita nuestro showroom de Casa Modelo y recorre cada espacio. Comercializa Inmobiliaria Valerga. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas 476-1023. Fábrica de Toldos. La Moderna. Toldos. Cubre piletas. Lonas. Cerramiento enrollable para quinchos, bares y particulares. Tenemos dos sucursales. Merlos y Pacha 751. Luján. Francia 829. Seguinos en nuestras redes sociales. Toldos. La Moderna. Más de 60 años. Avalan nuestro trabajo. Comenzamos el tercer bloque de noticias. Y como les decíamos algunas actividades que ya han sufrido modificaciones. Teniendo en cuenta las inclemencias climáticas y las condiciones climáticas que estamos teniendo. Ya más de 150 milímetros de agua se han acumulado. Y en este caso vamos a hablar o la referencia es una vez más para El Pato. La Copa Don Emilio que se iba a jugar el año pasado. Que se iba a jugar a principio de marzo. Que se iba a disputar este fin de semana. Ya fue suspendida. Las canchas no llegan en condiciones. Lo hemos explicado en más de una oportunidad. El Pato es un deporte que con un campo de juego con barro por ejemplo no se puede. Disputar es muy riesgoso. Tanto para jugadores como para caballos. Las previsiones son que mañana jueves siga lloviendo. Ya lo vamos a ver en el cierre de nuestro programa. Tampoco es que el viernes va a salir un sol impresionante y va a soplar mucho viento. Para que seque no se llega. Por eso es que desde la comisión directiva del campo de Pato tomaron la determinación. Acertada por cierto de suspenderlo. También se suspende el show del grupo Comanche. Que seguimos ahí ¿no? Esperando desde la fiesta del Pato. Allá por noviembre que iban a venir. Se reprogramó en un par de oportunidades. Y todavía no han podido actuar en nuestra ciudad. Así que tendremos que seguir esperando. Una vez que finalizó el partido de la Liga Herense. Con victoria de la estrella 3 a 1 sobre Viva Plomer. Valentín Baca habló con algunos de los protagonistas. Vi un partido que al principio se plantó como un partido fácil. Sin menospreciar al rival. Pero arrancamos muy bien. Pero se nos complicó porque tuvimos una jugada importuna. En la que nos dejan con un compañero menos. Nos meten un gol. Pero bueno. Se recompuso el equipo más allá del partido. Y pudimos sacar para ganar los 3 puntos y arrancar bien. Bueno. ¿Qué crees que cambió del primer tiempo al segundo? Ya que el marcaje más allá de que arrancaron bien. El primer tiempo lo terminaron perdiendo. El primer tiempo terminamos perdiendo. El equipo se partió. Empezamos a discutir. A pelearnos. Creo que hubo mucha movida de parte de los directores técnicos. Y pudimos acomodar un poco el medio. Que ellos no estaban ganando físicamente. Y pudimos empezar a armar nuestro juego. Bueno. Miguel. ¿Cómo viste el equipo en la tarde? Bien. Ya te digo. Como él dijo. Bien. Simplemente que es el primer partido. Hay que empezar a encontrarle las posiciones a los chicos. Son todos buenos jugadores. No hay uno que sea. Puede sentonar un toquecito. Pero son todos buenos jugadores. Es encontrar la vuelta. En el segundo tiempo se le encontró un poquito la vuelta al partido. Y fue fácil. Fue un partido de 5-6 a 0. Nos comimos gole abajo del arco. O sea. Y todos pusieron lo que tienen que poner. Después. Errores. Yo me hago cargo de muchos errores. Porque soy humano. Y me equivoco. Y por ahí yo tengo un problema. Que a mí me gusta que jueguen todos. Y él por ahí me cago a pedir un par de veces. ¿Viste? Y lo entiendo. Lo entiendo. Porque él quiere ganar. Lo entiendo. Pero bueno. Gracias a Dios ganamos. Y feliz y contento tomó para las casas. Dijo. Bueno. La última. ¿Están para el ascenso de la estrella este año? Yo creo que sí. Vos viste lo que se jugó. Con los jugadores que tenemos. Vos los viste algunos que el día que nos ensamblemos como equipo. Yo creo que somos recandidatos. Porque no te olvides que Viva Promo jugó las promociones el año pasado. Es un equipo que salió segundo. O sea. Es uno de los equipos más fuertes que hay en la V. Y le ganamos cómodo. Porque si vos lo viste de afuera. Fue cómodo. El resultado podía ser mentiroso. Pero fue un partido cómodo. Acuanic. De primera calidad. También comidas para llevar. Haga su pedido por teléfono al 022-2715-414421. Autoservicio Sofía. Las Heras 460. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-52-96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. ¿Se te rompió algo en tu casa y no sabes cómo solucionarlo? Pasá por Ferretería Taylor. Tu ferretero de confianza. Electricidad. Plomería. Herramientas. Artículos varios. Te esperamos en Talcahuano 385. En la Ferretería del Barrio. Taller Mecánico San Martín. Inyección electrónica. Diagnóstico computarizado. Mecánica en general. 12 años al servicio. Reparación de GNC. Programación de equipos quinta generación. Comunicate al 2226-44-6875. O al 2227-6109-43. Te esperamos en Avenida Colón 247. Panadería y confitería La Roma. Te esperan sus tres sucursales. 25 de mayo 1039. Avenida Chioconi Esquina Estrada. Avenida Villamayor 449. En general Las Heras. Abierto todos los días de 7 a 13 horas y de 14 a 30 a 20 a 30 horas. Mendoza Propiedades. Lotes, casas, campos, tasaciones. Ángel Matías Mendoza, martillero y corredor público. 2226-15-54-30-53. www.mendozapropiedades.com.ar Fotorroet de Marcelo Cabana. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorroet. Las Heras 824. Teléfono 2227-4174-19. Estudio Jurídico. Doctor Juan Manuel Eyeramono. Atención. Avenida Villamayor 166. Turnos al 11-15-35-57-35-53. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476-1039 o al 11-30-49-3814. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Viviría Comercial Las Heras de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476-3237. En Dopaca Automotores, patentá en 2024 con estos increíbles precios de diciembre. Aprovechá esta oportunidad para invertir tu dinero en una moto cero kilómetro con gran valor de reventa. Pasá por Dopaca, 25 de mayo 799. O escribinos al 11-56-59-55-57 y te asesoramos. Rubén Cambiazo e Hijos, te invita a conocer su amplia y variada línea de estufas a línea. Vení a visitar su remodelado local. Te esperamos en Avenida Villa Mayor y Ruta 40. O llamanos al 476-1699. Comenzamos nuestro último bloque. Si hablamos de deportes, tenemos que hablar de automovilismo. Les contábamos que Juan Langan había estado participando en la primera fecha de las categorías agrupadas. En esta nueva categoría en la cual están compitiendo. El fin de semana empezó el TC Bonaerense en Roque Pérez con la participación de Marcelo Gata. También hubo karting con el campeonato de Navarro, de la Cuenca del Salado. Con Seba Aimo subiéndose al podio. Con Toto Fernández teniendo que abandonar. Mucha actividad que poco a poco va comenzando. Y los distintos campeonatos que se van poniendo al día y que van iniciando con su calendario 2024. Llega el momento de finalizar nuestro programa como siempre hacemos con las farmacias de turno y el servicio meteorológico. Y para este jueves parece que van a continuar. El mar, las lluvias, mínima de 20, máxima de 25. Hay posibilidades de tormenta, inclusive también para mañana. El viernes llega el momento donde cesan las precipitaciones, mínima de 18, máxima de 25. Aunque el cielo seguirá mayormente nublado. Lo mismo que el sábado con mínima de 20, con máxima de 27. Y con cielo algo aparcialmente nublado durante toda la jornada. La farmacia de turno para lo que resta de este miércoles, Mendivil, de las Heras y Belgrano. Para mañana, jueves, la farmacia de turno será Custer, de las Heras 948. Esto ha sido todo. Gracias, nos encontramos mañana. Chau.